Esta semana en Tres Grupero, homenaje a los maestros. Con su esfuerzo y dedicación, ellos forman a la niñez Cachanilla, enseñándoles, entre otras cosas, la música mexicana que nos llega al corazón. Reportajes, entrevistas, artistas nuevos, ocurrencias y la diversión de nuestros conductores estrellas. De lunes a viernes a la una de la tarde, por Canal 3, Tres Grupero. No le cambie.